Música Representantes de Corumaní, Chimichagua, Tamalameque, Pailitas, Pelaya y La Gloria, municipios del Cesar, asistieron a una socialización de confraternización y contratación de mano de obra local, donde se explicó la nueva política pública de contratación personal. Estos municipios que pertenecen a la zona de interés y a la zona de influencia del proyecto, fueron convocados para dar a conocer la nueva política pública de empleo, la cual que a través del CENA las casas de compensación buscan ordenar adecuadamente los procesos de contratación que actualmente se lideran a través de la política pública de empleo de cada municipio o a través de la Junta de Interacción Comunal. Con el objeto de poder alinear con ellos cómo vamos a trabajar el tema de selección y contratación de personal de aquí en adelante para cada uno de los municipios que ellos lideran. De acuerdo a la resolución número 2605 del 25 de junio de 2014 del Ministerio de Trabajo en Colombia, los empleadores particulares deben registrar sus vacantes en el servicio público de empleo a través de cualquier prestador autorizado. Entonces esta política pues llega en un buen momento, un gran momento para nosotros y esta reunión se hizo con el ánimo de socializarla, darla a conocer y establecer algunas alianzas con las alcaldías para poder primero que ellos entiendan en qué consiste el ejercicio y segundo nosotros para instaurar un canal de comunicación más expedito. Porque socializamos diferentes temas, como es la contratación, el tema también de la infraestructura de los puentes, también tener en cuenta las comunidades. Considero que hoy especialmente nos vamos muy claros, sobre todo que tenemos que ver cómo le damos cumplimiento a la política pública de empleo, es una ley que hay que cumplirla y cómo cumplirla es sentarnos a ver a qué mecanismo podemos llegar, que mañana o más tarde favorecidos, empresas favorecidas, entes territoriales. Hay una red de prestadores autorizados como el SENA, cajas de compensación familiar, alcaldías, bolsas de empleo y agencias privadas. Estas entidades ofrecen servicios de orientación para las personas que buscan empleo y para empresas que necesitan contratar personal. Esta nueva política pública ya se cumple para la publicación de vacantes y la contratación de personal de la concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol. Me parece muy importante ya que nos da la oportunidad de que se pueda implementar la política pública que el gobierno nacional ha venido, diciéndole a las administraciones, a los entes territoriales y a consorcios como el que está interviniendo ahora y tiene incidencia e influencia en nuestro municipio. Yo creo que estos espacios de concertación son muy importantes para la comunidad solo y cuando todas las inquietudes que aquí se generen sean escuchadas en los altos cargos de la Ruta del Sol. Desde el inicio de la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, se cumple con toda la reglamentación que expide el gobierno nacional para las personas que viven en la zona de influencia del proyecto vial. Hoy tenemos una visión clara de cómo se van a hacer las cosas. Me parece que están bien enfocados. ¿Por qué? Porque hay una proyección clara hacia las comunidades y le están dando participación a esas comunidades a través de los gremios, de los entes territoriales y de todos los representantes directos de las comunidades. Desde ya, se están organizando jornadas de sensibilización para que las personas conozcan cómo se maneja la plataforma y así facilitar el acceso a este servicio.